La fotografía al final es comunicar algo y si tienes que denunciar pues qué mejor oportunidad que plasmarlo visualmente que se puede ver más que nada los sentimientos como emergen de la gente. Hemos estado viendo con un chico israelí, Ronan, y una chica de Albania, Manila, y bueno la verdad que lo que vemos es que especialmente siempre he visto que en la zona de los Balcanes hay mucho talento y además tienen un estilo parecido a todos. O sea, suelen ser fotografías que puedes reconocer, es algo curioso. Luego la verdad que nunca había conocido ningún fotógrafo israelí y sí que conozco algunos de los países del norte de África, árabes digamos, y se puede diferenciar un poco por zonas, pero muy interesantes. Muy bien, o sea, la verdad que es una maravilla que Granada haya tenido esta oportunidad de acoger algo así en el milenio y es una maravilla ver gente de todo el Mediterráneo, casi nunca hay una convención de gente del Mediterráneo que nos juntemos, estamos tan cerca y tan lejos Europa del norte de África y los países como el Líbano, Israel, y está muy muy bien organizado, todo está genial, hay varias conferencias en paralelo, un poco de todo, política, creatividad, muy muy bien. Es una pregunta interesante, realmente no sé hasta qué punto hay censura en los países árabes en este momento, ahora que parece que hay un poco más de libertad en los medios y tal, por las revueltas, me imagino que antes habría, en cuanto a contenido político, pero sí que es curioso que a veces en estos países occidentales nos autocensuramos mucho, o sea, por ejemplo, es muy complicado a la hora de cuando haces una fotografía de niños, es como si los niños no existieran en el futuro, porque es muy complicado, tienes que pedir autorizaciones constantemente. Yo otro día iba a hacer unas fotografías en un hospital y necesitamos una autorización, a pesar de que los padres estaban dispuestos, del fiscal de menores no llegó a tiempo, como es la burocracia, y a veces creo que en España y en países europeos que nos consideramos avanzados, tenemos una autocensura tonta sobre nuestros derechos de imagen, que quizás los famosos y los paparazzis han sido los culpables de crearnos una conciencia extraña y paranoica aquí dentro. Gracias por ver el video.